Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este video te enseñaré cómo aplicar para trabajar en DoorDash, una plataforma de entrega de alimentos a domicilio. ¿Estás listo para aprender? Entonces sigue estos simples pasos. Visita el sitio web de DoorDash. Explora la sección de trabajar con nosotros o conductores en el sitio web oficial para obtener más información sobre cómo convertirte en un repartidor. Completa el proceso de registro en línea en el sitio web de DoorDash. Es posible que necesites proporcionar información personal como tu nombre, dirección, número de teléfono, licencia de conducir y detalles de tu vehículo. Una vez que te hayas registrado como repartidor, descarga la aplicación móvil de DoorDash en tu teléfono inteligente. Esta aplicación te permitirá recibir pedidos y administrar tus entregas. Completa tu perfil en la aplicación con información relevante como tu disponibilidad horaria, zonas de entregas preferidas y preferencia de pago. Una vez que hayas configurado tu perfil, estás listo para comenzar y podrás recibir notificaciones de pedidos a través de la aplicación. Recuerda que trabajar como repartidor en DoorDash implica tener un vehículo propio, ya sea coche, moto o bicicleta, un teléfono inteligente compatible y cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la empresa. Además, es importante seguir las normas de tráfico y seguridad vial mientras realizas las entregas de DoorDash. Y listo, de esta forma ya puedes optar a trabajar en DoorDash. Si te ha sido útil este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos útiles sobre búsqueda de empleo. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.